Oscar 2017 ¿Quiénes ganarán y quiénes deberían hacerlo? Ya sabemos que la Laland es imbatible, pero Denzel Washington merece más el Oscar que Kaseya Fleck. Un pálpito de lo que pasará. Helada noticias. Olvídense de los discursos anti-Trump. Se acaban las especulaciones, la entrega del Oscar está a horas de ocurrir, y los pronósticos tempraneros, pegados al anuncio de las nominaciones el 24 de enero parecen, solo en parte, cumplirse. Es que la Laland sigue siendo la favorita para ganar el Oscar a Mejor Película, pero tal vez la euforía haya mermado y no arrase con las estatuillas. Y eso que tiene el récord de 14 candidaturas. A partir de las 22, 30, la Laland empezará a acumular premios técnicos y la única duda está en saber si se llevará 8, 9, 10, 11 o más estatuillas. Luz de Luna podría llevarse el Oscar al Mejor Guión Adaptado. Jaquie, el de Mejor Vestuario. Star Trek. Sin Límites, el de Maquillaje. El Libro de la Selva, el de los mejores efectos visuales. A continuación, los rubros principales, quienes palpitamos que ganarán y quienes deberían hacerlo. Mejor Película va a ganar. La Laland. Nadie duda de que la estatuilla se la lleva el musical sobre Chica Conoce Chico, se enamoran, pero el dilema entre seguir a su corazón o a su sueño profesional puede, o no, marcar una distancia. Damien Chasset le homenajea, a veces, plano por plano, a exitosos musicales Made in Hollywood. Viene ganando todos los premios a Mejor Película y, en las casas de apuestas están tan seguros, que pagan apenas un dólar por cada seis apostados. Debería ganar. Manchester junto al mar. Un drama adulto, como los que no abundan en Hollywood. Le, Kaseya Fleck, se encuentra, ante la muerte de su hermano, con que debe hacerse cargo de su sobrino en la ciudad del título, de la que, por una razón que no develaremos, se fue hace años y no desearía volver a vivir allí. Fuerte, con grandes actuaciones y un humor agrio. La mejor de las nueve candidatas. Mejor director, va a ganar. Damien Chasset, La La Land. Nada de esquizofrenias este año. Si los académicos votan a La La Land, la mejor película debe haber sido realizada por el mejor director. Otro Oscar seguro. Paga menos que el de mejor película. Un dólar cada 20 apostados. Debería ganar. Kenneth Lonergan, Manchester junto al mar. Por una cuestión de principios, ese de que la mejor película la hizo el mejor director. Mejor actriz, va a ganar. Emma Stoney, La La Land, aunque Stoney solo obtuvo 11 premios internacionales. Y ojo, desde hace 12 años que este rubro lo gana a una actriz que no participa en la película que se lleva el Oscar, y Larry Swank, por Millón Dollars Baby. Pero para Emma, la segunda, nominación, será la vencida. Paga un dólar de cada seis apostados. Lejos la sigue Natalie Portman, Hackey, que ya ganó un Oscar. Cinco se apostó uno. Debería ganar. Emma Stoney, La La Land. Actúa, bailotea y canta bien. La película se sostiene más sobre sus hombros que los de Ryan Gosling. Mejor actor, va a ganar. El premio de la controversia. Kaseya Fleck, Manchester junto al mar, parecía imbatible, pero apareció a, que llegó a un arreglo con dos mujeres por una denuncia de abuso hace unos años, y ve, un actor más reconocido, Denzel Washington, por Fences, que le dio un duro golpe al ganar el premio del sindicato de actores, SAG, los que han predicho esta categoría desde hace trece años consecutivos y, sería la tercera estatuilla para Washington. Ningún actor tiene cuatro. En las apuestas por Kasey pagan cuatro por cada siete dólares. Por Washington, cinco cada cuatro. Debería ganar. Kasey a Fleck sin transpirar. Aunque después de las demandas de abuso, el verbo no sería políticamente el más correcto. Mejor actriz secundaria. Va a ganar. Viola Davis, Fences. Viene arrasando en la categoría. Muchos sostienen que debió competir como actriz protagónica, inclusive ya ganó el Tony cuando interpretó el mismo papel en Broadway. Es su tercera nominación en nueve años, y será su primer Oscar. Están tan, pero tan seguros de que gana, que apenas se percibe un dólar por cada dieciocho en juego. Debería ganar. Viola Davis, Fences. Su sufrido papel de la esposa del protagonista, Denzel Washington, tiene unos monólogos devastadores. Y Viola se lo sabe más que de memoria de tanto representarlos en escena. Mejor actor secundario. Va a ganar. Maershal Ali, Luz de Luna. Aquí también entra en discusión cómo jugaron sus fichas los productores de cada filme, que son quienes ofertan si un actor debe ingresar a competir como mejor protagónico o secundario. A todas luces Def Patel debió ser protagónico, está la mitad de un camino a casa en pantalla, pero lo pusieron aquí. Si es más lógico la puesta de Luz de Luna por Maershal Ali, el tutor del protagonista cuando es niño, en la primera tercera parte de la película. Su discurso en los SAG, Soy musulmán, en tiempos antitrumbledán, si faltara, otro espaldarazo, además de ser afroamericano, tras dos años de Oscar Soite. Ojo. El último año en el que ninguno de los cuatro ganadores personificó a una persona en la vida real fue 1997 y... Patel lo hace. Debería ganar. Maershal Ali, Luz de Luna. Se luce en el papel del narcotraficante nacido en Cuba que cobija al protagonista cuando es niño, el mejor momento de la película. Mejor película de animación. Va a ganar. Zootopia. La última vez que una película de Disney o Pixar fue nominada y perdió fue hace una década, Happy Fet. Al margen de la calidad, hay otra razón de peso. Cada vez que un filme de Disney gana, más empleados del estudio se convierten en votantes. Entonces, debería ganar. Zootopia. Al margen de ser políticamente correcta, y antirracista, es la más divertida de las cinco, aunque tal vez la menos poética. Mejor película hablada en idioma extranjero. Va a ganar. Otra controversia. Parecía que la comedia alemana de más de dos horas y media Tony Herman era una apuesta segura, incluida una comentada remake con Jack Nicholson, que quedó en veremos, pero hoy aquí también Trump metió las narices, en cuanto prohibió el ingreso a los E.U. de Iraníes, la coprotagonista del viajante, Taranea Lidoosti dijo que boicoteará la ceremonia, y el director Asgard Faradí estaría a la hora de los premios en Londres proyectando gratis el filme. Faradí ya ganó el Oscar en la categoría hace cinco años, por la separación. Debería ganar. Tony Erdman. La relación de un padre ausente con su hija ya grande es el centro de esta conmovedora comedia. Tony Erdman y el viajante comparten características sensuales en ganadoras del Oscar en el rubro. No son de época, o sea, no transcurren en el pasado, ni durante la Segunda Guerra Mundial, no tienen al holocausto como fondo, no están interpretadas por niños y no son filmes políticos. Si te gustó el video y te gusta el canal suscríbete. Dale like que son gratis. Tu noticia día a día, helada noticias.